Continúa la odisea para los propietarios del edificio Babilonia en Itagüí. Hace cuatro meses fue demolido y hasta el momento no han tenido respuesta sobre el futuro de su patrimonio. Hoy en la Procuraduría se realizó una audiencia de conciliación entre los involucrados y aunque los propietarios esperaban un acuerdo, la constructora dice que quiere llevar el proceso hasta el final. Este edificio ya fue derribado, pero los problemas de quienes lo habitaban siguen en pie. A nivel familiar, una familia descompuesta, separado, en lo económico ni se diga, sigo pagándole al banco cuentas porque los seguros no cubren este tipo de eventos. Estamos muy bajos en salud porque ya se nos fue un patrimonio que con eso vivíamos muy económicamente. Hoy asistieron a una conciliación como respuesta a la demanda contra la alcaldía y constructora. Que nos devuelva el dinero que invertimos en esos apartamentos o en su defecto que nos entregue unos apartamentos en perfecto estado. Sin embargo, otra era la postura de la constructora. En el momento en el que se dé la razón de quien debe asumir tal o cual responsabilidad, entonces actuará la constructora. Antes no. La constructora aseguró que presentará una acción de nulidad frente a la decisión de la demolición porque no se le respetó el debido proceso.